Este puchito, por última vez, me dijiste después que saliera, coro, tú, que derroche de amor, cuanta locura, verse textos. ¡El bulá! Baja. El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado Una mesa, dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos con probar el vino Con mirarnos, todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Y si pudiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos no importaba nada La reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Ay, si pudiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no tuviera en ti Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Ay, qué derroche de amor Cuánta locura Que lo que tengo contigo es tremenda ternura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, barata y negro de nación Yo donde quiero es que me quieras con el corazón Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Qué manera de llorar y de sufrir Oye muchacho, yo no puedo ya vivir sin ti Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternuras, que derroche de amor Cuánta locura Besos Gracias Gracias.